Tú me dejaste caer Ella me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió, me dejaste, te burlaste Ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo, sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso romper con esa nena que me dice Va, si te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pase moda Te quise maquiar mismo cielo Tú eras mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso maquiar lo que levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pase moda Te quise maquiar mismo cielo Tú eras mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Vándole Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso maquiar lo que levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Tú me dejaste tirado con un perro muerto Pero ella me levantó Pero ella me levantó Yena, llora, llora Llora, nena, llora Ahora vacilo yo Llora, nena, llora, llora Por tu jefe Necesita de una buena jefa Oíste Goodbye 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 ¡Adiós!